Chicas, bienvenidas a la cocina de la regia y ya saben que esta también es su cocina, chavos. Ustedes saben, señoras, que esta es su cocina. El día de hoy la receta que les voy a compartir es un arroz que también no tiene madre. Es que todo lo que yo comparto no tiene madre, la neta. Si ustedes lo hacen, como yo les digo, les queda, pero comida de los dioses. No es por ser yo presumida, pero me queda muy bien. Y no tengo que andar ahí echándole cosas muy caras, ni muy exclusivas, ni muy acaso furufas para que me quede bien la comida. Pero el día de hoy les voy a enseñar este arroz que es el favorito del muñeco. Este arroz la apuntó a los señores. Y este arroz también tiene una peculiaridad que aquí en Texas, por lo pronto, es muy famoso consumir este tipo al estilo de este arroz. El día de hoy les voy a enseñar a hacer el arroz con limón y cilantro. Y señora, espérenme, señora, antes de que empiece. A ver, men, que tú le pones limón a todo ahí como... ¡Pruébenlo! Y pruébenlo. ¡Hágalo y pruébenlo! Vamos, vamos a empezar con los ingredientes. Necesitamos dos tazas de arroz. Señora, porque me ponen en los comentarios, Regia, es que yo no lavo el arroz porque le quito los minerales y las... No lo laves, señora, entonces. Yo aquí tengo dos tazas de arroz bien lavadito. Señora, si no lo quieren más, no lo laven. Con que tenga dos tazas, ya con eso ya chingo. Ya, con eso. Vamos a necesitar un limón. Una varita pequeña de apio finamente picado en cuadritos, señora. En cuadritos pequeñitos. No sean machetonas, señora. Aunque le toque, tardarles un poquito más, pero que le queden bien chiquitos. Lo mismo va a ser con media cebolla blanca. Ahora, aquí tengo dos dientes de ajo también finamente picados. Señora, si no le gusta mucho el ajo, pójale menos. A mí me vale y me encanta el ajo y aunque me huela la voz, le pongo bastante. Una cucharadita de pimienta negra. Una cucharadita de comino. Una cucharada sopera de mantequilla. Ojo con la mantequilla o el aceite de oliva, que también es una cucharada. Si no le quieren poner esto porque anda ahí y quiere cuidar la dieta, yo he hecho este arroz con el spray para que no se pegue el arroz y también se va a engordir. Entonces, también necesitamos un manojito pequeño de cilantro. Señora, si está lavado y desinfecta. Por favor, ese sí, lávelo y desinfecto. Y también vamos a necesitar, aquí tengo, como podrán apreciar, que se ve el humito, porque se me antoja hacer un molito hoy y dije, no, no le va a amarrar un chingón con un arroz con limón y cilantro. Aquí tengo cuatro tazas de caldo de pollo. Señora, señora, calmada, si no tiene caldo de pollo, no hay problema. Ah, póngale cuatro tazas de agua o, es que, Regia, tengo cuatro, tengo tazas, pero y agua de caldo de verduras. Póngale caldo de verduras. Pero, ojo, cuatro tazas de líquido por dos tazas de arroz. ¿Qué significa? Que por cada taza de arroz son dos tazas de líquido. En este caso, como les dije, es caldo de pollo. Y el ingrediente en el cual, a lo mejor ahorita van a aventar un tomatazo a la cámara porque todo el mundo, ay, es que, Regia, es ingrediente, está muy malo para la salud, pero, sin embargo, en todos los restaurantes no lo mete. ¿Y cómo quiera no lo comemos? Tengo aquí una cucharada sopera de caldo de pollo o, ¿cómo se llama? Norzuiza. Caldo de pollo. Ya es todo. Ahora vamos con el sartén que ya debe de estar bien calientito para empezar a derretir nuestra mantequilla y empezar a dorar nuestro arroz hasta que quede así, pero bien doradito. Bueno, señora, derretí la cucharada de mantequilla y puse el arroz a dorar. Entonces, ya está agarrando un doradito padrísimo. No se le queme, señora. Por favor, que no se le queme. Que nada más esté así doradito, así como la canción de Luis Miguel cuando calienta el sol, así nomás dorado. Y luego vamos a bajarle la llama. Esta está un poquito arrebatada por cuestiones de tiempo, ¿verdad?, y de la receta. Entonces, primero que todo, agregamos el apio, la varita de apio. Pero, eso también si no la quiere agregar, pues no la agregue, hombre, el apio. Pero a mí me... ¡Ay! Sabe riquísimo con apio. Y entonces vamos a agregar ahora la cebolla. Esos son pasos rápidos porque no quiero que se me queme ni la cebolla ni el apio. Y al último vamos a agregar el ajo. Miren nada más. A ver, vamos a agregarle un poquito más. Ahí está. Ahora vamos a esperar a que la cebolla esté transparentita, que significa, pues, que ya se coció bien. Mire, ya la cebolla está bien cocidita, bien transparentita y luego ponemos el ajo. Estos, como les digo, son pasos muy rápidos porque lo que no quiero es que se me vaya a tatemar. Ni la cebolla, ni el ajo, ni que tampoco se me queme el arrocito, ¿verdad? Perfecto. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a bajarle a fuego muy lento a la llama para que no se me arrebate ni me salte mucho las cuatro tazas de líquido. Como les digo, aquí tengo caldito de pollo. Uy, como quiera brinco, miren nada más. Qué baile, qué baile el arrocito. No saben lo rico que queda este arroz. Vamos a dar una meneadita y ahora sí le ponemos la cucharadita de pimienta. La cucharadita de comino, la cucharada sopera de Nor Suiza. Ahora, no va a necesitar, esperemos que no necesite sal porque ya el Nor Suiza tiene mucha sal. Yo creo que va a quedar, has de cuenta, aquí al punto. Y entonces, ya que está todo esto bien mezclado, la llama tiene que estar a fuego muy bajo, señora. No se apresure de que no le ponga así, súper alto, al fin y al cabo no pasa nada porque ya me urge, ya vienen los huercos de la escuela. No, señora, no. Así, a flama baja y lo tapamos. Así. Y vamos a esperar a que se cosa. Señoras, ya que se consumió el caldito o el agua que le puso al arroz, hay que checar si realmente ya está bien cocido. Porque hay veces, como les dije, son dos tazas de líquido por una de arroz. Hay veces que el arroz queda un poquito durito. En este caso, a mí, con la cantidad que puse, lo noto un poquito durito todavía. Y lo que no quiero es que se me pegue. Entonces, en este caso, si a usted le quedó bien, ya está suavecito, perfecto. En este caso, aquí nada más tengo media taza más de agua. Nada más media taza. No necesita más porque luego se levante todo el rollo y lo vuelve, perdón con tanto ruido, lo vuelve a tapar. Y ahora sí lo que va a hacer es que lo va a apagar. Paz. Entonces, lo apaga y va a esperar como unos 10 minutos para que entonces sí ya incorporemos los demás ingredientes que le faltan. Bueno, chicas, ya pasaron 10 minutos. Y ahora vamos a checar a ver si nuestro arroz ahora sí ya está completamente bien cocido. Vamos a probarlo. Perfecto. Ni muy, muy, ni tan, tan. Ahora, un limón entero. Tienen la opción de que sea medio limón o un limón entero. En este caso, yo le voy a poner medio limón para que no me quede muy limonoso. ¿O le ponemos todo? ¡Le ponemos todo, hombre! Yo soy bien limonesa. Eh, al fin y al cabo, pues, a mí me gusta súper limonoso. Le ponemos el limón entero. Y ahora, ay, como siempre, se me olvida mi cuchara. Aguántenme un segundo. Aguántenme un microsegundo. Eso se llama. No es ser profesional. Y ahora vamos a revolverlo. Que esté bien revueltito. Ojo. No le dé vuelta como si fuera perol de bruja. No. Haz de cuenta que dóblelo. Así se le llama, como doblarlo. Así, en más trantito. Y vean, se dan cuenta que todavía tiene, está calientito. Ahora le vamos a poner el cilantro. Así como está. Cilantrito. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a doblarlo. En este caso, a mí me gusta mucho el cilantro. Y me encanta cómo sabe con esta cantidad de cilantro. Si a usted no le apetece mucho el cilantro, escúcheme, no lo cambie por perejil, por favor. Tiene que ser cilantro solamente. Si no le gusta el cilantro, pues, no lo haga. Si no le gusta mucho, póngale menos. Entonces, ahora sí. Vamos a probar a ver cómo queda. Y vamos a ver si realmente sabe tan rico como les prometí desde un principio. Pues bueno, chicas. Vamos a probarlo. A ver cómo nos quedó. Este arroz me lo voy a comer ahorita. Con un molito que se me antojó. Y también de pasadita. Pues, dígame si no hace uno mole y tiene que ser caldo de pollo. Entonces, me lo voy a comer con un caldito de pollo y con un molito. La receta del caldo de pollo se las pongo en el primer comentario de este video para que tengan ya la combinación. Pero vamos a ver, pues, la prueba de fuego. Si ustedes están viendo este video, señora, es que la receta está chingona. ¡No, hombre! ¡Qué rico! ¡No! Así como les digo, les queda perfecto. Como les digo, yo soy muy limonosa. Si a usted no le gusta mucho el limón, póngale la mitad del limón en vez del limón entero o un limón pequeño. Pero este arroz, me dijo el muñeco, ese arroz, le decía, hasta frío me lo como. Imagínense qué rico sabe. Les mando un beso porque ahora sí, yo quiero mi mole. Hasta luego, chicas, desde Houston, Texas. ¡Ay! Espero les haya encantado esta receta. ¡Hasta luego! ¡Gracias!